Hola, mi nombre es Nathalie Goffar, soy ensayista y teórica del arte y la aula de hoy va a girar en torno a la idea de cómo la fotografía entró al campo del arte contemporáneo. Va a girar en torno a tres ideas fuerzas, la de noción de montaje, de objeto cultural y de tipología. El periodo en el que me voy a basar es entre los años 60 y 70, que es la época considerada de las neovanguardias artísticas, que son las que sentaron las bases de lo que son las prácticas fotográficas en el arte actual. Contra Troy, toda idea preconcebida, las imágenes que les voy a mostrar al inicio, no tienen que ver con la fotografía artística, sino con determinados usos sociales que empezaron con el nacimiento de la fotografía a partir del siglo XIX. Lo que ustedes están viendo ahí es una imagen de un comisario francés llamado Alphonse Bertillon, que fue en el fondo el que inventó la forma de hacer un catastro de toda la población y específicamente también de los criminales en la ciudad de París. Porque efectivamente nosotros estamos acostumbrados todos ahora a tener un pasaporte, un carnet de identidad, pero eso antes no era así. Fue algo que sucedió con la fotografía y con el hecho de tener un registro en el fondo civil que se hiciera este catastro. Alphonse Bertillon también se enmarca en un contexto de la antropometría, en la que también se empezaron a hacer estudios sobre las distintas formas y fisonomías que podrían estar en alguna manera vinculadas con la criminalidad y la delincuencia. ¿Por qué parto con estas imágenes? Como esta de Duchenne, que es un estudio sobre la histeria. O esta, que es una especie de antropometría que estudia los distintos tipos de narices. ¿Por qué parto con esto cuando hablo de la entrada de la fotografía en el arte contemporáneo? Porque efectivamente lo que sucede a partir de los años 60 es que los artistas no empiezan a ocupar la fotografía con una aspiración a hacer una obra artística, fotografía artística en blanco y negro, con puntos de vista espectaculares o con escenas insólitas, sino al revés. Ya en ese momento, estamos hablando de los años 60-70, considerando que la fotografía se inventó a fines del siglo XIX, el medio llevaba ya un siglo, lo que significa que ya había logrado cierta madurez para ser pensado y cuestionado como tal. Y efectivamente, las y los artistas visuales empezaron a apropiarse de esos usos sociales, de esa fotografía común y corriente, doméstica, me refiero a la fotografía criminalística, publicitaria, antropométrica, del mundo de la psiquiatría, de la fotografía documental, del fotoperiodismo, todas las prácticas fotográficas que en el fondo no aspiraban a ser un medio artístico. La imagen que ustedes están viendo acá, por ejemplo, es una superposición de tomas porque los avances técnicos de la época no permitían hacer panorámicas, de una vista de Marte. Esta es una fotografía de la NASA. Les muestro esto y pasamos a esta, que es una imagen de 1965 de John Valdesari. ¿Y por qué hago este salto? Porque efectivamente, acá se comprueba como las distintas formas y la noción de montaje, es decir, no la imagen única, no la imagen como imagen, sino al servicio y heredera de ciertos usos comunes y corrientes, son las que empiezan a interesar a los distintos artistas visuales. Esta imagen, que es una obra que se llama Tres sillas, del artista Joseph Kosut, presenta una fotografía de una silla, una silla y una definición de la silla. ¿Por qué está mostrando esta imagen? Porque efectivamente introduce la otra idea a fuerza, que es la de montaje y la de entender la fotografía no sólo como imagen, sino también como un objeto que se posiciona en un determinado espacio con una cierta materialidad. ¿Y por qué también es importante esta obra? Porque justamente empieza a cuestionar uno de los paradigmas más importantes de la fotografía, a saber que la fotografía siempre es una huella de la realidad. Y este tipo de trabajos empieza a decir que en el fondo la fotografía no es necesariamente una huella, sino que también introduce contextos y que se lee de acuerdo a determinadas ficciones. Otra obra de un artista, John Valdesari, que cuenta en esta imagen que él tenía un lápiz en la guantera de su auto y que le molestaba que estuviera tan sucio, que le quería sacar punta. Decía, esto lo miraba, lo miraba y no sabía qué hacer. Hasta que un día decidí sacarle punta a ese lápiz. No sé, pero pienso que esto tiene que ver con arte. Se introduce aquí la dimensión ficticia. Primero porque no sabemos si efectivamente este lápiz era de Valdezari. Si el lápiz que está de un lado es el mismo que el que le sacó punta. Y se introduce otro tema más, que es el uso del texto, porque efectivamente se empieza a entender que la fotografía permite crear ficciones y que acompañada de distintos tipos de documentaciones y textos escritos, permite crear nuevos relatos. Y de ahí la importancia del uso, de los usos sociales de la fotografía. Jan Dibetz es un artista holandés que también empieza a retomar los montajes que ustedes vieron como anteriormente de la NASA, para trabajar en torno al concepto de la línea de horizonte y del paisaje. Entonces se empieza a ver y se ha de reiterar este tipo de montaje donde nunca la imagen está sola, donde nunca la imagen aspira a ser un relato contenido en un solo cuadro. Siempre en un contexto de montaje, de tipologías y de lecturas analíticas, en el fondo, muy similares, en el fondo, a los sistemas de documentación. Seguimos con el mismo artista, Jan Dibetz, un artista que trabajaba con el concepto de perspectiva y la visión monocular de la cámara fotográfica. Es decir, un solo ojo, a diferencia de los dos humanos, en el cual empieza a jugar con las perspectivas y con las formas como vemos. Ese cuadrado que aparece en el muro parece rayado sobre esa muralla, pero en realidad son cordeles que el artista iba poniendo y instalando y corrigiendo a partir de lo que veía por la cámara. También porque, yo les decía, se empieza a pensar en medio de la fotografía y a pensar que no necesariamente dice la verdad, que no necesariamente es una huella. Partíamos con las tipologías, con la tropometría, con los usos sociales y aquí se van viendo esas influencias en estas obras como el escultor Sol Lewitt, que empieza a hacer estas tipologías de distintos tipos de nubes. Es algo que se empieza a reiterar en todos los usos de la fotografía y el arte contemporáneo. Esta idea de tipología, de hacer cruces, en el fondo, como en este caso, Sol Lewitt no se decía fotógrafo, era un escultor y él pensaba que a partir del mero acto fotográfico y creando estas tipologías, él iba creando como una suerte de mini esculturas. Robert Smithson es un exponente del Land Art que hizo esta intervención que se llama Spiral Jetty y en el cual, en el fondo, esta imagen la que están viendo es una vista aérea, sacada en el fondo desde un avión y aquí se introduce otro problema. Se empieza a fundir la idea, es dónde está la obra, en la intervención o en el registro, porque esta obra, en persona, primero, no todo el mundo la podía ir a visitar y segundo, a escala humana para poder ver la vía que recorrerla y no se podía ver así. Entonces se introduce otro tercer problema, que es la foto no solo permite registrar y fundir los límites en el fondo entre el registro de obra y la obra, sino que permite ver la obra de una forma que la realidad no lo permite. Acá tienen distintas documentaciones del proyecto de Spiral Jetty y va apareciendo otro tema importante. Yo les decía cómo, en el fondo, se trataba de recuperar la fotografía en su dimensión más doméstica, social, cotidiana, porque se instala en este paradigma de las neovanguardias que buscaban acercar el arte a la vida, mezclar el arte con los medios de comunicación, salir del espacio del museo, razón por la cual también explota el libro de artista. Y muchos de los trabajos con fotografía unen fotografía y texto y se instalan solo en ese soporte, como este proyecto que se llama The Monument of Passaic, que era una especie de parodia de las crónicas de viajes, pero en vez de fotografiar lugares exóticos, tierras incógnitas, lugares espectaculares o nunca vistos, El Monument of Passaic gira en torno a Alcantarillado, en un pueblo en la mitad de la nada, con esquinas, con derrumbes, haciendo una verdadera parodia desde esta dimensión en el fondo y esta locura, vamos a decir, enciclopédica que había quejado el siglo XIX cuando apareció la fotografía, pero ya buscando lo cotidiano, lo banal, lo anodino. Vuelvo a reiterar que se empiezan a borrar esos límites. ¿Cuál es la obra? Cuando el registro empieza a ser el que es exhibido en el espacio del museo, como en el caso de esta obra de Richard Long, en el cual era un artista exponente del Earth Art, que es la variante del Land Art, pero en Inglaterra, él camina y va desgastando, y va creando esa línea caminando una y otra vez sobre la superficie para dibujar con su propio cuerpo, pero eso lo hace solo. ¿Qué es lo que ve el espectador? ¿Dónde está la obra? Está en este registro. Y ese es uno de los grandes problemas que empieza a plantear la introducción de la fotografía como práctica artística en el arte contemporáneo. La fotografía en sí misma empieza a ser un medio a ser pensado, como en el caso de John Iliard, que realiza esta performance de la misma cámara que empieza a tirar en el aire con el disparador automático y pone una foto al lado de él mismo tirando la cámara. Pero vuelve a introducirse el mismo problema que con la obra de Valdesari, en cuanto a los lápices, en el fondo no sabemos en realidad si esto sucedió. Y eso es lo que se va entendiendo. Uno puede crear relatos, uno uniendo imagen y texto. Ed Rucha es uno de los artistas norteamericanos que se considera el padre del libro de artista, porque efectivamente él consideraba sus fotografías como ready-made, como objetos precarios sin interés. La mayoría de los artistas que les estoy mostrando, de hecho, reivindicaban un cero conocimiento de la fotografía, ocupando cámaras por entonces como del tipo Instamatic, que sería como hacer un poco una obra hoy en día con un celular. Y todo el libro de Ed Rucha, que está acá, está en el formato Leporello, que es este formato en forma de acordeón, en el cual son fotografías superpuestas del Sunset Strip en Los Ángeles, y abajo hay números que corresponden a la numeración real de la calle fotografiada. Entonces ahí vuelve a surgir esta idea de la fotografía como objeto cultural desde sus usos sociales. Siempre hacer dialogar la fotografía con su origen. ¿Y cuál es uno de sus principales orígenes? La prensa. Y Dan Graham, que es un escultor, de hecho, realizó este proyecto que se llama Homes from America, que era para una revista de arte que publicó, en el cual también empieza a hacer estas tipologías de las distintas tipos de arquitecturas suburbanas. Pongamos esto en el contexto de los años 60 en Estados Unidos, cuando crece toda esta cultura de la American Way of Life, a través de esta arquitectura serial, de los condominios, unos al lado del otro, y empieza a hacer estudios escultóricos. Y uno puede notar ya ciertos rasgos comunes, como con Sol de Witt, de buscar la dimensión escultórica en el día a día, activándolo a partir del acto fotográfico. Esta imagen es un detalle del anterior y muestra las imágenes. Y es bien interesante cómo este proyecto se convirtió en un emblema, de hecho, para toda la fotografía urbana de lo después que se conocería como los no lugares. Y vino de la mano de un escultor que estaba haciendo un estudio tipológico y no de un fotógrafo de paisaje. Douglas Webber es un artista conceptual, famoso por la frase que decía, el mundo está lleno de objetos y no deseo añadir ninguno más. Y todo su trabajo giraba en torno a todo un sistema de documentaciones, en el que combinaba fotografía y texto, en torno a relaciones temporales, espaciales o combinadas. En este caso le pidió a otro artista, que es Bernd Becher, que se fotografiara de acuerdo a ciertas indicaciones. Retrátate como cura, como un tipo amable, como tú mismo, como artista. Y Bernd Becher posó con esas indicaciones y se las envió a Douglas Webber y después, y le pidió que anotar, se las reenvió a Douglas Webber y después Becher tuvo que tratar de reconocer a qué correspondía cada una de las imágenes. Y en la tercera etapa del proyecto, Douglas Webber le envió el documento a Becher para ver si había acertado en las correspondencias. Y si se fijan, esto está, bueno, esto es la época antes de los computadores, mecanografiado con toda una estética como notarial, lo que incluso llevó a un teórico que se llama Benjamin Buchlock a hablar que muchos de los artistas conceptuales tenían algo que llamaba la estética de la administración, que parecía todo muy burocrático, por este uso, en el fondo, de texto e imagen. Otro artista emblemático en estos límites entre obra y registro es Bruce Naumann, quien, en el fondo, acá posó en su estudio, en esta obra que se llama Fountain, que, en el fondo, era una parodia de la escultura pública, la típica del angelito que va tirando agua y, además, haciendo una ilusión a la obra de Duchamp, que también se llama Fountain, y en el cual él, en el fondo, decide nuevamente activar la obra a partir del acto fotográfico, el convertirse en una escultura mediante este registro. Y la obra que empieza a ser exhibida es esta. Los diálogos entre performance, escultura y fotografía se empiezan a hacer tan asiduos y tan frecuentes en los espacios museales que se empiezan a borrar los límites, como les decía, en la naturaleza misma de la obra. ¿Dónde está la obra? ¿En la performance? ¿En la escultura? ¿En la fotografía? Y ahí aparece un último tema importante dentro del marco de las neovanguardias. Esta es una famosa imagen que fue manipulada, que es una performance del artista Yves Klein, famoso por el azul, que después fue retomada por esta artista portuguesa que se llama Elena de Almeida, en el cual empieza a intervenir sus autorretratos con este famoso azul Klein, ¿por qué? Porque el famoso azul Klein y las famosas performances de Yves Klein objetualizaban a la mujer pasándolas por este color e imprimiendo el muro. Y ese es un punto súper importante que va apareciendo dentro de las prácticas fotográficas en las neovanguardias. La presencia y importancia de la mujer en estos cruces y recurrentes trabajos en torno a la performance y el autorretrato, como una suerte de toma de poder, en el sentido que ya no quiero que sea el hombre el que me retrata, sino que yo decido cómo yo me muestro. Y en este caso, incluso de Elena de Almeida, es retomar el famoso azul Klein, que se convirtió a esas alturas casi en un emblema, en el fondo, del dominio y la figura del artista hombre, con sus musas. Y ahora ella no es la musa y toma control sobre su imagen y empieza a intervenir estos autorretratos con el color azul. Son muchas las mujeres que empiezan a trabajar desde la performance, trabajando en el fondo con el registro fotográfico. Como Teresa Murak, una artista polaca que trabajaba, que es considerada una de las primeras artistas ecofeministas, de hecho, porque empieza a hacer esta performance, entre otras, en que desfila por las calles de Varsovia con este manto de pasto. También oponiendo la visión del hombre, del anglosajón particularmente, recordemos que en ese contexto de los años 60 y 70 estamos en plena Guerra Fría. Entonces, efectivamente, Polonia, artista-mujer al otro lado. Si bien se la asocia con el land art, justamente la que lo diferencia de artistas como Robert Smithson o Richard Long, es que efectivamente se tratan de pequeñas acciones sobre sí misma y este diálogo y cuestionamiento en torno a la representación y la figura del cuerpo de la mujer en los medios de comunicación, entre otras, y en el mismo arte. Esta es la antesala, de hecho, de lo que va a explotar en los años 80. Bueno, esta es parte de otra performance que ella hizo con estas capas de pasto. Trabajaba con pasto, con tierra, en el fondo siempre creando micro relatos y vinculando el cuerpo desde esta noción y este vínculo entre el cuerpo femenino y la naturaleza, en el fondo desde esta idea de la madre tierra y cruzando, en el fondo, cosas intrínsecamente femeninas como el vestuario, en ese momento, con estas reflexiones acerca de la madre tierra, la naturaleza y la ecología. Por eso se le considera una de las primeras ecofeministas. Ana Wilke retoma estas fotografías, igual que ustedes las que vieron al principio de la antropometría, de los criminales, de lo histérico, incluso muy típica dentro de las prácticas coloniales cuando se estudia a los distintos pueblos aborígenes o también a los africanos. Retoma esta misma reflexión en torno al estudio del cuerpo de la mujer y recrea esta antropometría y haciendo esta tipología. Anneke Zoldrow trabajó en torno a la maternidad y también con esta, si se van viendo cómo se van repitiendo estas tipologías, en el fondo y estos estudios sobre la propia representación, porque efectivamente las mujeres empiezan a tomar el control sobre la representación de su propio cuerpo a partir del autorretrato, como Kristen Justersen, esta artista sueca, que en el fondo ya literalmente se imprime esta foto y se pone dentro de esta caja para cuestionar la objetualización. Ana Wilke, una de las artistas emblemáticas de este cuestionamiento, que más tarde sería famoso con las guerrillas Girls de los años 80, que decían hay más mujeres desnudas en los museos que mujeres artistas, cuestiona justamente la representación de la mujer dentro de la historia del arte y ustedes pueden ver en distintas imágenes cómo ella va simulando la escultura griega, la pintura religiosa, para justamente hacer reflexionar sobre ese lugar de la mujer en el arte, de la mujer artista y de, en el fondo, empoderar la representación de su propio cuerpo desde el autorretrato. Unos años más tarde, para hacer un cruce, porque hasta el minuto hemos visto puras y puros artistas desde una perspectiva más bien del primer mundo, también es interesante ver lo que una década después empezó a pasar en Latinoamérica, como en el caso de esta artista argentina, que se llama Liliana Maresca, que también trabajaba con este cruce con la representación del propio cuerpo y este diálogo con lo escultórico. Pero esto no es exclusivo al género femenino, efectivamente había en ese momento un cuestionamiento a todas las disciplinas tradicionales de las bellas artes, a saber, sobre todo, un cuestionamiento a la escultura y a la pintura. Y es justamente ahí donde entra la fotografía, en este cruce con los usos sociales, para cuestionar las distintas formas de representación y de disciplinas de las bellas artes, como en el caso Giuseppe Penone, que en estas imágenes busca tratar de parecerse al ideal griego de la escultura antigua. Se empiezan a cuestionar todos los géneros, como en esta obra del artista Luis Kamnitzer, de su autorretrato como paisaje, un género tradicional y clásico en el fondo de la pintura, a partir de este autorretrato y de esta performance. Cerramos la primera parte con estos aportes, en el fondo, desde las neovanguardias artísticas. Recordemos que en ese contexto el campo de la fotografía estaba muy separado del campo de las artes visuales. Y todas las obras que yo les fui presentando son las que fueron rompiendo ciertos paradigmas que se vieron reflejados hasta el día de hoy. Pero veamos qué estaba pasando en ese minuto en el campo estrictamente fotográfico, por decirlo de alguna manera. En 1975 hay una exposición emblemática que se llama New Topographic, Photograph of Man-Altered Landscape, es decir, los nuevos topógrafos fotografías del paisaje alterado por el hombre. Esa exposición fue en Estados Unidos, reunida en su mayoría a fotógrafos hombres y norteamericanos, pero dentro de todo el grupo destacaba un matrimonio de Bern y Ila Becher, recordarán a Bern Becher que fue el que le hizo el encargo a Douglas Webler, que empezó a hacer este tipo de tipologías. Estamos en el contexto de la posguerra en Alemania y en esta transformación histórica de la era industrial a la era terciaria, a la era de la información como conocemos ahora. Y los Becher sospechaban que el mundo iba a cambiar y que este tipo de infraestructura industrial iba a desaparecer. Y empiezan a recorrer primero su propio país y después Europa y después el mundo buscando rescatar este tipo de arquitectura industrial. Ahora yo les decía que dentro del campo de la fotografía se aspiraba a que pareciera pintura, a que pareciera arte, es decir, se buscaba el punto de vista único, el evento único, la imagen única, valga la redundancia. Los Becher, de hecho, dentro del campo de la fotografía fueron muy menospreciados, los llamaban los topógrafos y su primer libro se llamó Esculturas Anónimas. ¿Y quién fue quien se interesó y cómo llegaron a esa exposición? Porque justamente el artista Sol Lewitt, el que les mostraba anteriormente con las topologías de rejas y de nubes, se interesó en el trabajo de este matrimonio conformado por un pintor y una fotógrafa. Lo interesante es que en los años 90, a medida que fue pasando el tiempo, por los Becher, fueron obteniendo reconocimiento internacional y se ganaron el premio de escultura y no de fotografía en la Bienal de Venecia. Hasta la fecha, el trabajo de los Becher es fundamental y emblemático en estos cambios, en el fondo de entender el trabajo fotográfico, ya no supeditado justamente al instante decisivo, al evento único, que al scoop, como se llama en el campo de la prensa. Y durante 40 años siguieron un estricto protocolo para fotografiar sus infraestructuras. Cielo nublado, ocupaban andamios para estar a punto de vista no humano y siempre con la construcción al centro de la imagen, lo que permitió que durante más de 40 años los Becher fotografiaran este tipo de imágenes y que uno después, en la pequeña reseña en el muro, podía ver que habían 40 años de diferencia entre una imagen y el otro. Y este protocolo de trabajo muy riguroso fue muy, muy importante y sentó un paradigma dentro del trabajo fotográfico. Parte de los New Topographic estaba también este artista que se llama Lewis Balz, que fue uno de los primeros también con trabajar con los paisajes industriales. Otro cambio de paradigma, ya no se buscaba el lugar exótico, el paisaje precioso, el lugar irrepetible, sino estos lugares industriales, periurbanos, lo que después se conoció como no lugares. Lugares que parecen a priori no atractivos y se empieza a repensar también desde la fotografía de los distintos géneros y particularmente el campo del paisaje. Y aparece, para finalizar, el último componente muy importante, el color. Decíamos la fotografía artística, como campo autónomo, buscaba ser única, buscaba en el fondo ser un arte autónomo a partir de ciertas características. Ningún fotógrafo que se considerara artístico hacía color. El color era para la publicidad, el color era para la fotografía familiar, no era seria. Aparece este personaje, también emblemático para los cambios que van a suceder de ahí en adelante en la fotografía contemporánea, Stephen Shore, un artista norteamericano que empezó muy tempranamente, de hecho, a sacar fotografías y que decidió recorrer Estados Unidos, la típica road movie, sacando imágenes a color de estos típicos imaginarios como de el road movie de la Norteamérica profunda. Si ustedes ven esto con la mirada actual, van a decir una foto de comía. Estamos muy acostumbrados por las redes sociales y por la banalización que permitió la telefonía móvil. Pero una de las características que aparece en la obra Stephen Shore es que Stephen Shore empieza a sacar estas imágenes ya no con la cámara réflex, con la fotografía al vuelo, sino con la cámara de placa, que es la específica de la fotografía publicitaria. Es decir, que cuando Stephen Shore realiza estas imágenes, rompe un paradigma en el sentido que la fotografía de autor, la fotografía artística, no podía ser a color, y menos sacada con cámara de placa y menos sin ningún tipo de jerarquización temática. Todo en estos libros hay de todo, la comida, las piezas de los hoteles desordenados. Stephen Shore empieza a formar parte de lo que se llaman en un momento los New Color Photographers, de los cuales también forma parte William Ingleson. Pero William Ingleson se diferencia de Stephen Shore en el sentido que sigue ocupando una cámara réflex, pero sí empieza a trabajar el tratamiento dive transfer, que es una forma de revelar diapositivas como si fueran negativos a color, lo que satura los colores. Además, él permanecía en ciertos barrios y comunidades, por cierto, mucho tiempo, y siempre adoptaba estos puntos de vista a ras de suelo, quedándose en lo cotidiano, buscando lo mínimo de lo mínimo. Entonces cerramos esta idea de la entrada de la fotografía en el arte contemporáneo con el último punto, que es en el fondo la banalización temática, que es la que estamos tan acostumbrados ahora, que no cuesta nada sacar una o mil fotos con nuestro celular, pero aquí estamos hablando de un cambio en una época en que los negativos eran costosos y las impresiones eran costosas. Stephen Shore y William Ingleson son las dos grandes figuras, y las primeras, en el fondo, más conocidas históricamente hablando, en usar la fotografía a color y sentándose de verdad al rasgo de lo cotidiano, como ven, el techo, la ampolleta, y con mucho trabajo de color. Pero las revisiones históricas actuales han permitido ir descubriendo otras figuras mundiales, y una de ellas es Luigi Giri, un fotógrafo italiano que al origen era, de hecho, topógrafo, y que tardó bastantes años en dedicarse a la fotografía en forma profesional. Acá estuvo durante un año fotografiando el cielo, también fotografiaba mapas, de hecho, fotografiaba superposiciones de realidades, como afiches en las vías públicas, paisajes comunes y corrientes. Fue, de hecho, un fotógrafo que se descubrió bastante recientemente, digo, las dos máximas figuras eran las anteriores presentadas, hasta la última revisión de tratar de encontrar fotógrafas mujeres que trabajaron con el color. Y dentro de ese caso, para terminar, está el famoso caso de Vivian Meyer, una fotógrafa de origen alemán que vivía en Estados Unidos, que trabajaba como niñera, y que después de su muerte se descubrieron grandes cantidades de negativos y una extensa producción fotográfica. Hay un documental, de hecho, que habla de ello. Y dentro de ese corpus de obra, que muchas fueron reveladas, de hecho, en este siglo, se descubrió un muy pequeño corpus de trabajos a color. En lo cual uno puede ir viendo, tal en el caso como de Vivian Meyer, como de Louis Gilles, estos redescubrimientos, porque en el fondo estamos en un contexto también en que se trata de revisitar la historia y buscar otros exponentes y no solo las figuras mayores de la historia oficial. Acabamos de revisar cómo la fotografía entró al campo del arte contemporáneo. Primero, desde la perspectiva de las neovanguardias artísticas, haciendo estos cruces entre escultura, performance, intervenciones y territorio, y cómo se fueron borrando las fronteras entre las distintas disciplinas tradicionales de las bellas artes. Cómo además sirvió como forma de emancipación de la mujer artista. Y por último, dentro del campo específico de la fotografía, vimos ciertos cambios de paradigmas emblemáticos, como fueron la de jerarquización temática, es decir, todo se puede fotografiar, el uso del color y el uso de la serie. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.